Vale la pena estudiar, afirmó el gobernador Marco Mena al encabezar la segunda entrega de la beca, tu prepa terminada, en Calpulalpan. En esta oportunidad se beneficiaron a cerca de 400 becarios de los municipios de Sanctorum, Yauquamecan y Calpulalpan. Marco Mena dijo que este componente del sistema estatal de becas es un premio al esfuerzo que dedicaron durante tres años, por lo que reconoce a los estudiantes distinguidos, además de ser una invitación para que sigan adelante. Nosotros con el sistema estatal de becas queremos entonces rendir un impulso al mérito de los estudiantes, porque la educación es la manera en la cual el Estado puede asumir el verdadero papel que queremos en la región y en el país. Reiteró que con una inversión de 130 millones de pesos, la administración estatal respalda a los jóvenes para que alcancen sus sueños y logren su desarrollo profesional, ya que además de ser un orgullo para sus familias, son esenciales para el Estado. Es importante que termines. Si llegaste a secundaria y la concluyes, pasa, prepa y termínala. Es muy importante para el futuro de todos, de cada uno de ustedes, pero también de la comunidad y del municipio, del Estado completo. Porque una vez que una persona termina prepa, sus posibilidades de ingreso y de desarrollo profesional en el resto de su vida aumentan drásticamente. Por su parte, el secretario de Educación Pública, Manuel Camacho Higareda, recalcó que este apoyo servirá para que los estudiantes alcancen sus metas personales y profesionales. Vale la pena señalar que el sistema estatal de becas, que el componente tu prepa terminada y este acto que estamos hoy realizando, están perfectamente alineados con lo que la ley mandata. Y así ha sido confirmado y así ha sido anunciado públicamente por la autoridad competente. Marco Mena invitó a los jóvenes a participar en los otros componentes del sistema estatal de becas. Diana Rivera, Ahora Noticias.